Señoras y señores, Guadalajara ha tocado fondo, tres derrotas consecutivas hoy ante el Puebla, a un Puebla al que tenía dos goles a cero abajo en la primera parte, y en la segunda parte pues simplemente hubo una transformación del equipo boblano y una transformación del equipo tapatío. Puebla despertó y Chivas se confió demasiado, el técnico no reaccionó a los movimientos de Nicolás de Arcamón, evidenciando que Marcelo Michel Leaño está muy verde aún en esto de la dirección técnica y se dio la vuelta en el marcador. Hubo una jugada polémica que antecedió el segundo gol, una posible falta que Fernando Hernández no marca, lo peor de todo es que el silbante en medio de todos los reclamos y demás, marque el gol y segundos después va a revisar en el VAR. Y bueno, de ahí se desata muchas, muchas protestas, tanto que el Guadalajara pues ha metido una queja a la comisión de arbitraje, a la Federación Mexicana de Fútbol, y ya lo hizo público por medio de Twitter, dando un golpe en la mesa y poniendo como ejemplo a la América, que también puso una carta muy larga y muy extensa en contra del arbitraje. Al final de cuentas, Chivas pierde, Leaño no se va a ir, Leaño no se va a ir, por lo menos en esta jornada doble que viene, en la siguiente semana, pero Chivas ha tocado fondo y ahí está el problema. Mientras que Puebla, Puebla sabe jugar los partidos, sabe sufrir y lo más importante, sabe ganar, es el líder, el pobre líder de la competencia. ¡Gracias! 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 Acron Gasolineras Cárgate de lo bueno Acron Gasolineras Acron Acá andamos con el Místico Poblano Y el Sin Cara Poblano Así es como se quieren que se llamen ¿Vienen desde allá? ¿Son de aquí? ¿Qué onda con ustedes? Sí, viajamos desde allá ¿Autobús? ¿Avioncito? Por nuestros propios medios ¿Cuántas horas para allá? 8 horas ¿Y cómo le va a ir hoy a la franja? Pues ojalá y sigo con el superliderato Van a salir nunca al Arcamón Y vamos a ganar 3-0 Oigan, dicen que Igual Arcamón se va al final del torneo Igual se viene para acá Ojalá y se lo traigan también Para que alivianen acá las clivas Pero sí, no, Arcamón Nace en Puebla Y se tiene que morir en Puebla Ok Una fotito más ¿De quiénes son estas firmas, amigo? De los... De los... De los de las leyendas del 1998 Donde estuvo el Bofo Camilo Romero El Tilón Galindo Y Reynoso Volverlo a remodelar Ya va de nuevo Ya, ya va de nuevo Mira ¿Y hoy qué piensas de estas chivas? Mira pues Una mala racha Ya tenemos bastante Con una mala racha Pero yo pienso que Ya se nos va a quitar la maldición ¿Ya? Ya Sí Hoy Hoy no la quitamos Un 2-0 Vamos a quedar Oye ¿Y si tú confías en Michelle Leaño? Sí confío Pero quiero que le echen Más ganas a los jugadores Es que En sí El técnico no es Yo pienso que los jugadores Son los que Los que les tienen que echar ganas Ajá Y pues también Leaño que no haga tantos cambios Y pues nomás que Ahora sí Que le metan ganas Más que nada Que le metan el amor a la camisa Como uno Que cada 15 días Viene uno a apoyarlo Perfecto Pues muy bien Pero llame una otra Otra bocinita ¿No? Sí, claro